Juan Zúñiga Producho y R.A. Producho Imagínate, tú y yo en la playa La arena, el mar El sonido de las olas recorriendo todo tu cuerpo Bésame, tócame y vaya conmigo Con todo el sabor a Puebla DJ Rudy Arroyo Y vaya conmigo Y vaya conmigo Con todo el sabor a Puebla DJ Rudy Arroyo Pasas tu mano por todo el cuerpo Y lentamente bailamos al ritmo de la música Que calor Ven, toma mi mano Y vaya conmigo Y vaya conmigo Y vaya conmigo Con todo el sabor a Puebla DJ Rudy Arroyo Rudy Arroyo Rudy Arroyo Rudy Arroyo Rudy Arroyo Gracias por ver el video.